Y en nuestros países, nada se vende tanto y tan barato como esa basura. Y la gente rechaza a Dios porque dicen, quieren ser libres. Eso me recuerda del pasajero de un avión 747 que cruzaba el Atlántico. Salió de la cabina de los pilotos y dijo, Tengo buenas noticias para todos. Acabo de matar a los pilotos y ahora somos libres. Somos libres. ¿Libres para qué? Para que el avión se estrelle por no tener pilotos. Bien, veamos Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hablamos de esta libertad que tenemos en el Señor Jesucristo desde el punto de vista de una vida de libertad y de la dinámica de una vida de libertad. ¿Cuáles son las dimensiones de esa vida? Quiero decir, ¿de qué somos libres? Pablo menciona por lo menos tres cosas en esta epístola a los Gálatas. Primero, libres de la esclavitud, del legalismo. Gálatas 1, versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol dice en el verso 6 que algunos estaban abandonando el evangelio, y el verso 7 dice que algunos pervertían el evangelio. ¿Por qué algunos abandonaban el evangelio? Por culpa de aquellos que pervertían el evangelio. Verá, Satanás es un pervertido, y todo lo que hace es tomar aquello que es bueno, puro, santo y justo, y pervertirlo. ¿Por qué el diablo prefiere pervertir el evangelio en vez de negarlo? Bueno, si él puede pervertir el evangelio y hacer que usted crea un evangelio corrupto y no el verdadero evangelio, usted estará conforme con lo falso y será un cristiano sintético. Dios quiere que usted crea en el verdadero evangelio, mientras Satanás quiere que usted crea en un evangelio que ha sido pervertido. Un evangelio que es una imitación del genuino evangelio de Cristo. Gálatas 1.8 dice, La expresión sea anatema significa sea condenado al infierno. En nuestros días, para muchos, eso es tener una mente estrecha. Pero aquí no estamos hablando de asuntos de preferencia. Estamos hablando de asuntos que tienen connotaciones eternas. Cualquiera que quita o aumenta o cambia o distorsiona o pervierte el evangelio del Señor Jesucristo será sometido al más severo juicio de Dios. Y tampoco estamos hablando de preferencias denominacionales, ni del estilo de bancas o sillas, ni del color de las alfombras en las iglesias. Tampoco estamos hablando de cuál será el equipo ganador en ciertos deportes. Estamos hablando de un asunto de veracidad eterna. Pablo dice en el verso 9, Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él no está tratando de complacer a la gente. Ahora escúcheme con atención. No es el mensajero el que evalide el mensaje. ¿Cómo sabe usted que lo que estoy hablando ahora es la verdad? Usted dirá, bueno, pastor, creo que usted es un buen hombre y preparado, confío en lo que dice. Bueno, gracias por eso. Pero escúcheme, yo no soy el que le da valor al mensaje. Suponga que el próximo domingo, en la iglesia a la que asiste, de pronto apareciera un genuino ángel, más brillante que el sol del mediodía. No hay ninguna duda de que es un ángel del cielo. Y dirigiéndose a toda la congregación dijera, Amados en Cristo, han sido sumamente bendecidos. He sido enviado desde el cielo para informarles que tengo una nueva revelación, que tengo un nuevo evangelio. Ante un evento así, ¿qué dice Pablo? Sea anatema. Sea maldito ese ángel. Ahora suponga, solo suponga que yo, en uno de estos mensajes, les dijera, Amigas y amigos, ¿recuerdan ese antiguo evangelio sobre el cual solía predicarles? Bueno, eso estuvo bien en el pasado. Hoy tengo un nuevo y moderno evangelio para esta nueva y moderna época. ¿Qué es lo que me diría Pablo? Sea anatema. Si yo les dijera que he cambiado mi modo de pensar y que tengo una nueva revelación de Dios, la ira, el juicio, el anatema de Dios caería sobre mí. Veamos Gálatas 1.10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo está diciendo, Yo soy un embajador, no un político. No he venido para hacerles cosquillas en los oídos. No he venido para complacerles a ustedes. Hay un solo evangelio, no dos ni tres. Jesucristo es el único camino al cielo. Y ese fue el permanente mensaje de Pablo. Los teólogos liberales modernos seguramente piensan que Pablo tuvo una mente sumamente estrecha. A propósito, queremos que nuestro banquero sea estrecho de mente. Que el piloto del avión en que volamos sea estrecho de mente. Deseamos que nuestro doctor sea estrecho de mente. Pero, de alguna manera, en las cosas más importantes, como es nuestro destino eterno, queremos ser amplios de mente. Aceptando que no importa lo que uno crea, mientras lo crea sinceramente. Nos molesta de que hay un solo camino al cielo, porque, para quedar bien con todos, decimos que todas las religiones son buenas y, eventualmente, conducen a Dios. No, mil veces, no, eso no es cierto. Hay un solo evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Y espero que usted esté de acuerdo conmigo en eso. Y si no lo está, lo más seguro será que no me seguiré escuchando. ¿Qué es lo que le da autenticidad al evangelio? ¿Cómo podemos discernir si es o no el genuino evangelio? Pablo nos da en respecto tres importantes puntos. Primero, la prueba de la provisión. ¿De dónde proviene? Los versos 11 y 12 tienen la respuesta. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Lo ve? El evangelio no es el invento de ningún hombre. No es algo que a Pablo de pronto se le ocurrió. Es algo que Dios mismo le dio. No es una invención humana, sino una revelación divina. Y Pablo dice que fue una directa y divina revelación. Así que, como primera cosa, el verdadero evangelio proviene de Dios mismo. En algunos establecimientos comerciales, de vez en cuando veo un pequeño letrero que dice, vaya a la iglesia de su elección este domingo. Eso suena muy bien. Y puedo entender la intención. Pero, verán, no es cuestión sólo de ir a la iglesia de nuestra elección, sino de ir a una iglesia en donde se predique todo el consejo de Dios, o sea, en donde se predique la integralidad de la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros como para decirle lo que es bueno o lo que es malo? ¿O es que no hay un Dios que ya haya hablado? Pablo dice, este evangelio no lo aprendí de los hombres. No lo aprendí de mis amigos mientras tomábamos una tacita de café. Por lo tanto, el evangelio es autenticado por la fuente de la cual proviene. Segundo, la prueba del mensaje. ¿Cómo somos salvos? Volvamos al verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cualquier evangelio que no sea el evangelio de la gracia no es el genuino evangelio. ¿Cómo somos salvos? Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios traída por Cristo en la cruz. Y cuando Él la completó, nadie puede quitar nada de ella, nadie puede añadir algo a ella, porque es el trabajo sobrenatural de Dios. Tercero, la prueba del personaje. El Señor Jesucristo es el personaje central del evangelio. El evangelio es acerca del nacimiento, la vida, los milagros, el martirio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Eso es el evangelio, la vida y la muerte de Jesús por nuestros pecados. Él es el personaje central del evangelio. No es un evangelio que hace referencia a Él, sino un evangelio que se centraliza en Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Es el evangelio de la gracia de Cristo. ¿Qué es la salvación? Mi amigo, la salvación no es un credo. No es el sencillamente saber ciertas cosas como el plan de salvación. Usted puede saberlo y sin embargo irse al infierno, porque usted no se salva por el plan de salvación, sino que se salva por medio del hombre que provee esa salvación. La salvación tampoco es un código. Usted puede decir, yo creo que si vivo correctamente iré al cielo. Pablo dice que si la justificación viniera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si usted pudiera salvarse por vivir correctamente, entonces el calvario fue un tremendo error. Señor, la salvación tampoco es una causa. Usted puede decir, bueno, yo creo que si amo a todos, Dios me dejará entrar en el cielo. O a lo mejor puede decir, soy miembro de la iglesia bíblica fundamental. Amigo, la salvación no es una iglesia, no es una religión, no es un credo, no es una causa. Es una persona que se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué tenemos tanta confusión religiosa en el mundo? Porque la gente acepta credos, no a Cristo. Se unen a una iglesia sin conocer a Jesús. La salvación no es creer en algo, es recibir a alguien. La fuente del genuino evangelio es Dios. La salvación es únicamente por gracia. El personaje del evangelio es Jesucristo. Y la Biblia claramente dice que Jesús no es un buen camino al cielo, sino que es el único camino al cielo. Busque Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta realidad bíblica de que Jesús es el único camino al cielo, ¿le ofende? ¿Le molesta? ¿Le disgusta? Pues lo siento muchísimo. Esa es la verdad de Dios. Cualquier otro evangelio es un evangelio falso. Y la ira de Dios, el juicio de Dios, caerá sobre él. ¿Cómo es que el evangelio no salva? Si usted no entiende que es salvado por la gracia de Dios, siempre estará esclavizado al legalismo. Nunca podrá decir, Alabado sea Dios, sé que soy salvo. Pero si entiende que es salvo por la gracia de Dios, entonces estará libre de la esclavitud del legalismo. No se encontrará bajo el yugo del esfuerzo propio. Si alguien me pregunta, ¿El pastor Rogers está seguro de que se irá al cielo? Por supuesto que sí. Y usted me dice, Parece que se tiene mucha confianza. No, 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 no. Ahí es donde usted se equivoca. Esa es la forma en que sé que voy a ir al cielo, no teniendo confianza en mí mismo, porque si la tuviera, no podría saberlo. Porque siempre tendría que estarme preguntando, ¿soy lo suficientemente bueno? Creo que lo soy. Y no lo soy porque no miento, no robo, no maldigo, no me emborracho, pero a veces pierdo mi temperamento. Pero cuando me salvé por la gracia de Dios, todo depende de Él. No tengo que ser como un signo de interrogación con mi cabeza agachada todo el tiempo. Puedo ser más bien como un signo de admiración totalmente erguido y decir, Alabado sea Dios, sé que sé que soy salvo. Nosotros somos hijos de Dios, no esclavos de Dios. Busque Gálatas 4, 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Si usted está tratando de salvarse por medio de la ley, haciendo esfuerzos por ser bueno, usted es un esclavo. Si usted es salvo por gracia, es un hijo. Un esclavo es aceptado en base a lo que hace, pero un hijo es aceptado en base a quién es. El esclavo está ansioso de complacer a su amo para ser aceptado. El hijo descansa en el amor del padre y sabe que es aceptado. El esclavo es aceptado en base a su desempeño. El hijo es aceptado en base a su relación. El esclavo es aceptado en base a su productividad, pero el hijo es aceptado en base a su posición. El esclavo sabe que si fracasa, puede perder consideraciones. El hijo sabe que si fracasa, aunque sea disciplinado amorosamente, seguirá siendo el hijo de su padre, seguirá perteneciendo a la familia. No olvide que la gracia de Dios es el amor que Dios nos demuestra, a pesar de que no tenemos ningún mérito. Y no depende de nada que nosotros hagamos. Dios nunca dice, te amo porque... o te amaré si es que... Esas son expresiones condicionales. Pero el amor de Dios es incondicional. Si el amor de Dios por usted dependiera de ciertas condiciones suyas, por ejemplo, fidelidad, bondad, gentileza, misericordia, o cualquier otra condición, Si una de esas condiciones cambia en usted, entonces el amor de Dios por usted tendría que cambiar. ¿No le parece? Pero como todo depende de Dios y Dios no cambia, su amor por usted nunca cambia. ¿Conoce usted el amor de Dios? Mejor aún, ¿tiene usted el amor de Dios? Usted puede conocer del amor de Dios, pero tener el amor de Dios sólo es posible cuando se tiene a Jesucristo en el corazón. Y tener a Cristo en el corazón no es cuestión de religión, sino de relación. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios deje de amarlo. El amor de Dios es una acción hacia nosotros, no una reacción hacia nosotros. Y es una acción natural de parte de Dios que no está basada en lo que nosotros somos, sino en quién es Él, y Él es amor. Por lo tanto, no tratamos de ponernos nosotros mismos en una circunstancia favorable para que Dios nos ame. Nosotros reaccionamos al amor de Dios que está ahí, para nosotros. Dios no cambia para poder cambiarle. Dios le ama para poder cambiarle. Y nada le puede cambiar más y darle total libertad que la gracia de Dios. Cuando un creyente finalmente comprende eso, es maravilloso porque primero usted es libre de cualquier esfuerzo propio. Muchas personas tratan diariamente de hacer algo para que Dios les ame, tratando de ser lo suficientemente buenas para que Dios les ame. Amigo, esa es una esclavitud infernal. Por eso Jesús vino para primero, por medio de la gracia, darle libertad del legalismo. Segundo, Él vino para liberarle de la crítica. Veamos Gálatas 2, los versos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Desde las oficinas de las denominaciones vinieron algunos ejecutivos religiosos y encontraron que algunas personas que vivían en la gracia de Dios se regocijaban en esa gracia, y ellos venían a imponer sus reglas y reglamentos. El apóstol Juan en su Evangelio nos dice que la ley vino por medio de Moisés y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la ley? La ley era reglas, reglamentos, requisitos, rituales y restricciones. La ley fue dada para mostrarnos la clase de pecadores que somos y que no podríamos ser salvos sólo por cumplir la ley. La ley nunca podría salvarnos. Si la ley pudiera serlo, no hubiera sido necesaria la venida de Jesús. La ley fue dada para mostrarnos que necesitábamos un Salvador. Los fariseos habían estudiado la ley con su larga lista de reglas, reglamentos, requisitos, rituales y restricciones y añadieron a esa ley una larga lista propia de ellos. 613 nuevos requisitos que revisaban constantemente y que celosamente se aseguraban que los demás los cumplieran. Con esa lista comparaban las actividades de los apóstoles y de los demás seguidores de Cristo. Pablo los identifica como falsos hermanos. Los hacedores de reglas y reglamentos no vienen de fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia. Son falsos hermanos que tratan de someter a los demás. Son falsos hermanos que han escuchado a algún gurú o algún pseudo líder espiritual y les dijeron que esta agua aquella es la manera de hacer las cosas o no hacerlas. Mi amigo, no estoy hablando de los genuinos y santos mandamientos de Dios que encontramos en la Biblia. Estoy hablando de asuntos preferenciales externos que la gente trata de imponer sobre nosotros, tratando de meternos en sus moldes personales y sometiéndonos a la crítica. Y Pablo, que era un combatiente por la verdad, dice que él no les dio ninguna oportunidad. De hecho, mire lo que dice en el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En otras palabras, Pablo le dijo a Pedro que era un hipócrita porque había permitido que los judaizantes y los legalistas vinieran a criticarles y que si estaban viviendo por gracia, no podían volverse atrás a la ley. Por supuesto que debemos preocuparnos por lo que los demás piensan, porque no podemos herir la conciencia de los hermanos débiles espiritualmente. Pero permítame decir algo al respecto. Hay un buen número de hermanos débiles profesionales. En realidad no son hermanos débiles, sino que lo aparentan como una disculpa para sus pecados, porque siendo hermanos débiles, alguien les fue piedra de tropiezo. No permita jamás que estos falsos hermanos le esclavicen o lo sometan. No deje que el problema de ellos se vuelva su problema. Están enfermos, y usted no puede enfermarse a usted mismo tratando de que ellos se sanen. Usted permanezca libre en la libertad con que Cristo le hizo libre. Cuando usted es salvado por la gracia de Dios, está libre de la esclavitud, del legalismo y de la crítica. Verá, bajo el legalismo está esclavizado a usted mismo. Bajo la crítica, usted es esclavo de otros. Pero hay algo más de lo cual Jesús nos libera, y es de la esclavitud del fatalismo. Busque Gálatas, capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de los rudimentos del mundo? Bueno, se refiere a las fuerzas elementales de la naturaleza, las estrellas, los planetas, la naturaleza en sí misma, su nacimiento, todo eso es fatalismo. Busque Gálatas 4, los versos del 9 al 11. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿De qué habla Pablo aquí? Habla de las personas metidas en la astrología, el zodíaco, los planetas, los elementos de la naturaleza, de los que dicen, ¡Ah, ese es mi destino! O, ¡Voy a leer mi horóscopo para ver qué es lo que me va a pasar hoy! Pobres personas engañadas y esclavizadas por los rudimentos del mundo. Escúcheme, yo jamás he leído el horóscopo, ni siquiera por curiosidad, porque eso, mi amigo, eso es del diablo. Astrología, astrólogos, tiene que ver con los astros, las estrellas, los planetas, y dicen que si las estrellas o planetas no están donde deben estar, alguna tremenda catástrofe va a producir. Alguna tremenda catástrofe va a ocurrir. Y pregunto, ¿y cómo saben ellos dónde están las estrellas y los planetas o dónde deben estar? Porque de acuerdo a lo que yo sé, sólo Dios lo sabe. Escúcheme, para un hijo o una hija de Dios no hay tal cosa como desastre, porque de acuerdo al apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Dios es Dios. Y yo no soy una víctima del destino. No puedo decir, oh, esa es mi suerte, o que la ubicación de las estrellas o los planetas no me fueron favorables. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y eso me hace libre. Bajo el legalismo, usted es esclavo de usted mismo. Bajo la crítica, usted es esclavo de los demás. Bajo el legalismo, es esclavo de las circunstancias, pero la gracia de Dios le ha liberado de todas esas cosas. Esa es la dimensión de la gracia. Pero ¿cuál es la dinámica de la gracia? ¿Cómo opera o cómo trabaja? Todo está centralizado en la cruz de Jesucristo. Permítame mostrarle algo aquí. Veamos Gálatas 2.20. Este es uno de los versículos fundamentales en la Biblia en donde el apóstol Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ahora quiero que note el contenido del verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y qué declaración más extraordinaria. No desecho la gracia de Dios. Si usted pudiera salvarse por ser un buen hombre o una buena mujer, entonces el Calvario fue una tremenda equivocación. Pablo dice en Gálatas 3.1, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo Dios nos libera? Se podría decir que la cruz es nuestra estatua de la libertad. Es la cruz la que proclama nuestra libertad, porque ella nos libera del legalismo, ya que cada demanda de la ley fue pagada por la preciosa sangre de Cristo. La cruz nos libera de la crítica, porque todos nos pueden criticar todo lo que quieran, pero sabemos quiénes somos y quién nos amó lo suficiente como para morir por nosotros. La cruz nos libra del fatalismo, porque estuvimos en el corazón y la mente de Dios aún antes de la fundación del mundo. No tengo que estar esclavizado al concepto de destino, a la influencia de los astros en mi vida o a la suerte. La cruz nos libera y lo hace con un propósito práctico. Veamos nuevamente Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note que hubo la ejecución de una vida. Estoy crucificado con Cristo. Y si usted es un genuino hijo o hija de Dios, también ha sido crucificado con Cristo. Esto no es algo retórico, es la verdad. Jesús murió por nosotros, pero cuando Él murió, nosotros morimos con Él, cuando Él fue clavado en la cruz como nuestro sustituto. Ahora escúcheme con atención. Decimos que Él llevó nuestros pecados a la cruz y que Él murió por nuestros pecados. Ahora, si Él llevó nuestros pecados, todavía quedamos nosotros, ¿no le parece? Él nos llevó a nosotros a la cruz para que muramos. El problema no es lo que usted hace, sino lo que usted es. La paga del pecado es muerte. Su pecado exigía su muerte, y Jesús murió por usted, y usted murió con Él, crucificado con Cristo. Pero no sólo una vida fue ejecutada, sino que una vida fue intercambiada, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No sólo que Él murió, y yo morí con Él, sino que cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Supongamos que yo cometo un homicidio, y soy condenado a morir en la silla eléctrica. Luego de ejecutada la sentencia, viene un doctor, me toma el pulso, comprueba todos mis signos vitales, y firma mi certificado de muerte. ¿Puede la ley hacerme algo más? De ninguna manera. Yo estoy muerto, y bien muerto. Ahora suponga que por un milagro inexplicable, yo vuelvo a la vida. ¿Podrían ponerme nuevamente en la silla eléctrica? De ninguna manera. Yo ya había sido ejecutado, sentenciado y ejecutado. Amigo, usted murió con Cristo. La ley ya no tiene ninguna demanda sobre usted. Usted ha pagado con su vida el precio de su culpa, y si usted vive, es porque Él murió y resucitó, y con usted sucedió lo mismo. Una vida ejecutada, una vida intercambiada. Es una vida con nuevas energías, la vida que ahora vivo, y que la vivo en la fe del Hijo de Dios. Note que no dice fe en el Hijo de Dios, sino en la fe del Hijo de Dios. O sea, su fe en mí, su vida en mí. Él habita en mi humanidad. No es eso maravilloso, eso es libertad, y es la gracia de Dios que nos libera. Recuerda la historia de Moisés cuando estuvo en el desierto. Vio una zarza ardiendo, pero que no se consumía. Ese hecho en sí mismo era milagroso. Imagínese, una zarza ardiendo, o sea, completamente envuelta en llamas, y sin embargo las llamas no reducían a cenizas a esa planta. Bien podríamos asumir que esa zarza estaba bastante seca, y que hubiera sido fácil que fuera consumida por las llamas. ¿No le parece? Moisés en ese entonces era un exidiado en el desierto. Había tratado de ser un misionero, y lo que hizo fue matar a un hombre, no premeditadamente, sino accidentalmente, pero el asunto es que mató a un hombre. Y cuando Moisés estuvo en ese lugar, en el desierto, Dios le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y la zarza ardía, y no se consumía. Moisés la vio, y seguramente dijo, ¡qué zarzal más maravilloso! A pesar del fuego, no se consume. Está ardiendo por Dios. Si yo estuviera ardiendo en fuego, en menos de veinticuatro horas, mi cuerpo solo sería un montón de cenizas. Pero esta zarza está en llamas, pero no se consume. Quisiera ser como esa zarza, ardiendo de esa manera. Quisiera que mi vida ardiera para Dios, para siempre. Ahora imagínese que Dios le hubiera dicho a Moisés, hijo mío, quiero decirte algo. ¿Tú crees que este zarzal es algo especial, maravilloso? Quiero que veas que hay muchas otras plantas en este lugar, y yo puedo hacer lo mismo con cada una de ellas. Moisés, no es el zarzal. Soy yo en el zarzal, que hace la diferencia. Yo puedo hacer lo mismo con cualquier planta. ¿Sabe? Algunas veces vemos a algunas personas consagradas y decimos, ¡Ah! ¡Qué siervo! ¡Qué sierva más consagrados! ¡Qué sierva más consagrada! Me gustaría ser así. Miren lo que hacen por Dios. Y Dios dice, no es lo que ellos hacen, es lo que yo hago en ellos. ¿Lo entiende? Cualquier planta sirve donde quiera que esté, no sólo en el desierto. Dios puede utilizar a cualquier persona que permita que Dios la utilice. ¿Qué es lo que Pablo dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso, mi amigo, es verdadera libertad. No deje que nadie le someta, le ponga bajo el yugo de esclavitud, permanezca firme en la libertad con que Cristo le hizo libre. Él nos ha liberado de la esclavitud del legalismo, de la esclavitud de la crítica, de la esclavitud del fatalismo. En Cristo somos, en verdad, libres.